Hola amigos y bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar del troll histórico que hizo López Obrador contra una periodista del Universal quien pretendía humillar a López Obrador con cifras que la periodista sacó de quien sabe donde, pero López Obrador le contestó y uy vaya de que forma y también entérate como es que la gaviota no se quiere ir de nuestras vidas y ya prepara una serie para platicar la increíble e interesante vida en los pinos que llevó a ver, ¿quién ve su famosa serie? Cuadri le pide a López Obrador que erradique los villancicos en tiempos de Navidad El Universal se desquita y publica que el Tren Maya podría acabar con tesoros naturales en la Ribera Maya Macron se de otra vez ante los reclamos de los chalecos amarillos y vuelve a bajar la gasolina y sube los salarios y el presidente de México se compra un cafecito de el Oxxo y causa sensaciones en redes sociales así que quédate conmigo porque lo tienes que saber Delitos a la alza Cada mañana brota la polémica en todo el país debido a las declaraciones de López Obrador en sus conferencias mañaneras Claro que ya sabemos que el Universal no es muy fan que digamos de López Obrador Pero miren que mandarles una disque periodista con datos turbios para echarle tierra al presidente de México no habla muy bien de ellos que digamos, digo, eso ya es otro nivel ¿Y qué opina usted de que el alza de delitos pues no sea frenado sino que los delitos van en aumento? Pero ahí tienes que López Obrador ya sabía por dónde iba el ataque y sacó sus números para refutarle a la periodista Considerando la última semana del pasado gobierno con la primera semana nuestra hay una disminución en delitos que se denuncia en donde no hay cifra negra sobre todo en el caso de homicidios Y estos del Universal que se creen muy acá no fueron buenos para decir de dónde sacaron o cuáles fueron sus fuentes Nada más aventaron la bolita ahí al aire pero esperen, ahora entiendo por qué le dan tanta cabida a Carlos Loret de Mola La gaviota de vuelta en las tinenovelas ¡Imbécil! Suélteme Charitos, y como todos sabemos ya se acabó la telenovela entre el presidente de la república y la actriz de Televisa pero como que la gaviota se nos quedó como con más ganas de dar show y por eso probablemente ya se prepara para lanzar una serie así como lo oyes Bueno, la señora cree que quedó como la más querida y por las espumas con los mexicanos Y piensa que nos pelearemos y vamos a dejar todo lo que estamos haciendo por ver su serie o su libro que piense escribir de su increíble e interesante vida en los pinos ¡Ay no, por favor! No queremos ver cómo se deschongaba con Enrique Peña Nieto cuando por ejemplo la mandó a dar la cara en el tema de la Casa Blanca o cómo se llevó hasta los cubiertos de los pinos cuando se mudó Pero bueno, el caso es que la señora aún piensa continuar con su vida de telenovelas aunque por el momento tiene las puertas cerradas en Televisa Pero vamos, ¿de qué se preocupa? Si ahí tiene Téa Seca que es pero experta para recoger las obras que deja Televisa Pero si me preguntan a mí yo creo que esta señora no ve todavía su realidad que nunca fue querida por los mexicanos y nunca lo va a hacer Como cuando creyó que para quedar bien platicó la anécdota de que para darle un baño de pueblo a su hija quien había preguntado cómo eran los vuelos para los mortales decidió subirla a un vuelo en Aeroméxico para que supiera lo que se siente ¡Háganme el favor! Señora, ahí estaba el pecero el metro en una hora pico ahí se hubiera sido un baño de pueblo En fin, yo les pregunto ¿Ustedes verían la serie de La Gaviota? Cuadri, uy, el Grinch No, 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 Luis Miguel No puedes cantar villancicos ¿No sabes que los quieren prohibir? Bueno, al menos eso quiere Gabriel Cuadri quien se ha convertido en el Grinch de los mexicanos Pues resulta que el excandidato presidencial quiere prohibir los villancicos Como recordaremos, hace unos meses Cuadri se había manifestado en contra del reggaetón ¿Lo recuerdan? El reggaetón es la expresión máxima de la degradación humana y en las campañas presidenciales llamó a los candidatos a que se comprometían a prohibirlo porque lo ven misógino y populista Pero tal parece que a ese señor no le gusta nada pues ahora expresó su rechazo ante las canciones navideñas a través de su cuenta de Twitter Además de prohibir el reggaetón en un gobierno realmente visionario deberían prohibir la música navideña Andy pues, ahora se le pide a López Obrador que le haga caso para prohibir la música que a él no le gusta Háganme el favor Pero pues ustedes ya saben cómo somos los mexicanos tan ingeniosos y vean cómo le respondieron a este señor para que se le quite Ya te traen azorrillado con el burrito sabanero Cuánta amargura en un solo tuit Vemos este otro muy bueno y hace referencia a los Simpsons Ven, te regalo un abrazo Pobre cosita sin amor ¿Cuántos traumas, señor? Le recomiendo que escuche las versiones navideñas de ella, Fix Gerland Charlie Parker Vicent Wardy Las Ardillitas de Lalo Guerrero y Los Acapulco Y usted, señor Cuadre y menos mal que no ganó la presidencia de México porque si no la única música que hubiera permitido durante su sexenio hubiera sido la de su baile ese ridículo Un patrimonio natural en peligro No sé por qué pero cada vez que me pongo a ver las noticias del Universal me encuentro con puras críticas hacia el nuevo gobierno Sin embargo ahora me encontré una nota que me dejó más pensativa que nunca pues se trata que el diario más antiguo de México publicó un reportaje donde da a conocer que el Tren Maya podría acabar con las riquezas naturales más importantes del país pues según el diario público lo siguiente En las entrañas de Tulum se encuentra el sistema de cuevas más grandes del planeta Sac Actun Un tesoro paleontológico donde se han descubierto fósiles de fauna de hace 10.000 años antes de nuestra era así como restos humanos anteriores a la civilización maya en esta misma región pero a nivel de suelo el presidente López Obrador plantea construir la vía del Tren Maya y una de las estaciones lo que representa un riesgo para estos sitios de alto valor biológico y patrimonio cultural El Universal también advierte que para la construcción del Tren Maya será muy importante hacer un estudio para conocer donde se encuentran exactamente estos cuerpos de agua para evitar daños y colapsos pero aparte de esto les preocupa también la vibración que podría generar el tren y que podría causar consecuencias ante estos tesoros naturales bueno puede ser que todo esto sea cierto pero tampoco es como que vaya a ser el proyecto yo o mi sobrino me explico debe de ser gente preparada y que sepa del tema es decir ingenieros y expertos en la materia tampoco lo va a hacer Ruiz Esparza que ya es mucha ganancia porque luego va a pasar un socavón y va a salir con la frase de que eso pasa en todo el mundo ay perdón pero nada más me acuerdo de ese tema y me da tanto coraje pero bueno regresando al tema el caso es que debemos de cuidar mucho esta cuestión del sistema natural de nuestro país y cuidar lo más que se pueda esta región que es una de las más bellas de nuestro país y luego es el principal destino turístico de nuestro país así que esperemos que todo sea con cuidado y con planeación un cafecito bueno bueno mientras vemos que el poder judicial no trae muchas ganas de ajustarse a las medidas de austeridad del nuevo gobierno el presidente pone el ejemplo y es que fue captado comprándose un cafecito en el Oxxo si así como lo escuchan y es sencillito claro que los trabajadores no perdieron la oportunidad de tomarse fotos con el presidente y viralizar las fotos en redes sociales caray de ahora en adelante trataré de irme más fifí al Oxxo por si de mera casualidad me llevo a encontrar al presidente y pues salir arreglada en la foto otra vez Macron amigos si a mí se me hace que el presidente de Francia ya está como los papás de los niños verreinchudos que con tal de que no estén llorando y pataleando les cumple todos sus caprichos y es que ya les había platicado días atrás que Macron había sido ante las protestas y manifestaciones por parte del pueblo francés para echar atrás los famosos gasolinazos sin embargo ahora tampoco pudo sostenerse y digo que subirá salarios y volverá a bajar la gasolina esto con tal de que se calmen los chalecos amarillos y dejen de andar protestando caray ya seríamos potencia si hubiéramos salido con chalecos amarillos a protestar y manifestarnos en contra cuando salieron los famosos gasolinazos por parte de Enrique Peña Nieto el caso es que Macron tiene miedo y no se cree capaz de controlar a los chalecos amarillos y está cidiendo absolutamente en todo sin pensar que tampoco es positivo subir los salarios así de rápido y quitar impuestos de un plumazo no más esperemos que los chalecos amarillos no le vayan a pedir a Macron salir en calzones y cantar la vida en rosa en frente de la torre Eiffel porque como andamos ahorita es capaz de cumplirlo amigos y llegamos al final de este programa yo soy Juncal Solano para el Charo Político no te olvides como en este video regalarme muchos muchos likes pero lo más importante que me dejes tus comentarios nos vemos hasta la próxima hola amigos bienvenidos al Charo Político yo soy Juncal Solano y el día de hoy traigo para ti una nota sumamente interesante y de último momento pues nuevamente Carlos Doret vuelve a darle con todo tanto a López Obrador como a Morena como se ve que este hombre no se cansa de veras y ahora acaba de señalar a Morena de mancharse las manos de... ¡Gracias!